Bueno señoras y señores, bienvenidos a este podcast en donde hoy, además de que es un resumen semanal, lo que hacemos los viernes, hoy no puedo hacer un resumen, bueno, es parte del resumen porque Gallo de Produce, le hablamos que esta semana le tiró a Gary Rodríguez, a Cobo Santa Rosa, a la Comay, no se porque le tiró a la Comay, porque la Comay es de Guata, señoras y señores, pero yo hice lo mismo, nada, no lo puedo juzgar. Por vacilar nada más, pues entonces Gallo de Produce le tira a Gary Rodríguez y al Poder del Pueblo justamente esta semana, nosotros hablamos y reaccionamos justamente y pusimos todos los videos que Gallo de Produce hizo a través de su cuenta de YouTube. Y entonces, Gary Rodríguez justamente ayer, anoche, lanza unos mensajes de texto, unos mensajes a través de la cuenta de Instagram o de Facebook, en donde aparentemente elegadamente, Gallo de Produce le escribía a Gary Rodríguez para que lo llevara al canal 11 de Guapa Televisión. O Guapa Televisión, o sea, o era guapa o era el 11, mezclé dos canales ahí. Hay mucha gente que la llama a Puerco a Gary Rodríguez porque eso no se hace de enseñar mensajes de otras personas. Usted nos va a comentar de lo que nosotros hablemos aquí y poder reaccionar con nosotros en esta cuenta, Corillo. Comenzamos ahora, no se vayan allí, quédense hasta el final porque esto se puso bien caliente. Esta semana, señores, nosotros, oye, estoy demasiado verdoso, no sé. Déjame cambiarme la gorra, a ver si, porque siento que la pantalla se ve demasiado verdosa. Déjame ver si, nada, vamos a cambiarnos a esta, aunque estemos descombinados. Este, pero se ve esto como que demasiado verdoso aquí, pero debe ser el suéter. Nada, esta semana, señores, gracias por suscribirse, gracias por darle like al contenido y compartirlo. Vamos por buen camino, gracias a ustedes por tanto. Esta semana, pues, Gallo de Producer le lanza una advertencia o le tira, o le ofrece una bofeta a Gary Rodríguez. Y Gary Rodríguez, pues, tira al medio estos mensajes que Gallo de Producer le había hecho anteriormente para que lo llevara a la televisión justamente antes de toda esta tirada. Esta fue la reacción de Gallo de Producer, como siempre, discreción con las personas porque habla malo. Pero este fue el video y el audio que nosotros presentamos justamente ese día. Y hablan allá, el poder del pueblo, el poder del pueblo, que cogieron y llevaron al alcalde de Vega Baja para preguntarle. Mira lo que le preguntan. Señor alcalde, ¿qué usted piensa de las expresiones de Bad Bunny? ¡Mira, mamá, bicho! Con tantos problemas que están pasando en Vega Baja, tú le vas a preguntar por la opinión de lo que dijo Bad Bunny. ¡Mira, mamá, de un bicho! ¡Mamá, de un bicho! Es un boquisucio, lo sé, que me lo han comentado. Es un boquisucio, pero nada. ¡Mamá, de un bicho! ¿Quién carajo es ese? Que el nombre lo tengo por aquí, el cabrón ese. Lo voy a mencionar, le voy a dar el puto ese cabrón. ¡Garry! ¡Garry! ¡Querido Gary Rodríguez! ¿Tú quieres que yo me meta para allá para Teleonso y te metas dos bofetas? Y después que te diga el otro domingo, la semana que viene. Mira, papi, preparame un sancocho prieto de esos de los que tú haces. Porque tú te crees el chef piñeiro, mamá, bicho. El programa se llama El Poder del Pueblo. No se llama El Poder de la Farándula, ni los comentarios de los artistas. ¡Wow! ¡Programa de televisión! ¡Wé! ¿Qué está pasando? ¡Estamos aquí! ¡Woo-hoo! La gente de Jugando Pelota Dura, gracias. Están haciendo bien su trabajo. Incluso me postearon los otros días. Gracias a la gente de Pelota Dura. Muy bien su trabajo. Muy bien el trabajo de Jugando Pelota Dura. Me gusta lo que están trabajando. Me gusta lo que están proyectando. Está súper, súper, súper. Jey Fonseca, cartón. Estás aquí en mi lista negra, Jey. Eres un buen. Ahí está básicamente, señoras y señores, lo que Gary Rodríguez le dijo a Gary Rodríguez. Le voy a ofrecerle un bofetón y toda la cosa. Gary Rodríguez ha revelado unos mensajes como quien dice que cayó de producer, le había escrito como que quería una oportunidad en la televisión y lo tira al medio y le pone una canzoncita de fondo que no iba a ponerla porque obviamente tiene copyright, pero decía que quiero ir a la televisión o quiero volver a la televisión. Una cuestión así, vacilándoselo. Cuando Gary Rodríguez me escribió, cuando yo decía radio, Gary Rodríguez que era político, me escribía a mí justamente, señores, al inbox, a pedirme oportunidad para salir en radio. Eso entiendo que lo hace todo el mundo cuando uno está, ¿verdad? Comenzando. Saluda a Gary Rodríguez porque, ¿verdad? No tengo nada en contra de Gary, tú sabes. Las cosas como son. Pero tira al medio estos mensajes que Gallo de Producers le enviaba para poder tener una oportunidad en televisión, señoras y señores. Aquí está este profile que imagino que es el de Gary Rodríguez y ahí dice Gallo de Producers que es la persona que le está escribiendo. Y dice lo siguiente, Gallo de Producers le dice, en julio 21 del 2022, le escribe, me gustaría que me llevaras a guapa, me gustaría que me llevaras a guapa, le escribe él, tú estás con el once o guapa, llévame para la comai con i de punto. Ahora lo escribe con y porque sabe que es la y, la y, con la y. Esto es lo que Gary Rodríguez publicó justamente ayer. Hasta ahí usted me está siguiendo, hasta ahí estamos súper chilling, señoras y señores. Otra de la parte que presenta Gary Rodríguez, porque no tan solo presentó esto, sino que le tiró un rafagazo a través de su cuenta de Instagram demasiado duro, señores. Y es lo que está hablando, el mundo y la ciudad. Ok, dice lo siguiente por acá. Vamos aquí. Dice lo siguiente, este, Gary Rodríguez, señores, bien efusivo y bien comunicador, como lo que es. Dice, llévame para la comai y él le escribe once, como que está en el canal once. Gary Rodríguez está en el canal once, ya tú sabes. Y dice, puedes, perdón, Gallo de Producers le dice, puedes buscar la manera de llevarme a la comai. Mira que efusivo y comunicador es Gary Rodríguez, como bien apestado. Porque si fuera otra persona lo hubiese tratado bien. Si fuera el gobernador o si fuera cualquier otra persona que fuera importante lo hubiese tratado bien. Y yo entiendo que la gente, uno debe tratarla bien sea quien sea. Porque se debe un respeto por ser seres humanos, somos seres humanos. Para, Gallo de Producers le escribe, nada, para ser invitado, que me pregunte cosas así, para salir en el programa. Parece que Gary le pichó y dice, como con Molusco y eso. Lo mismo que hace con Chente y Molusco y toda esta gente. Que lo llevan para hablar y darle esa crítica o molestarse al aire, dar cuatro cantazos, por ejemplo. Pues cosas así, entiendo que es eso. Lo que él se refería, señoras y señores. Y Gary Rodríguez tira esto al medio. Le han llamado puerco, que eso no se hace. Eso es revelar, no sé, 20 cosas le han escrito a Gary Rodríguez en ese post. Vaya, búsquelo ya. Porque si yo lo presento aquí no me va a dar tiempo. Entonces, vamos al post que va, vamos al, verdad, al caption que va acompañado con estas fotos que ha subido. Nada más y nada menos que Gary Rodríguez, como diría este ñañito. Gary Rodríguez, ¿cómo está? ¿Qué hago así? Mira, este, rapidito por acá dice, solo para dejar el récord claro. Tres puntitos. Oye, Nargoraz, si te gusta lo que escribe Gary Rodríguez. Saludos a Nargoraz también, que nos ven. Este, dice, y que entiendan la frustración del gallo de producer con el poder del pueblo PR. Lleva dos años escribiéndome para que lo lleve a la TV y se echa a reír. Está loco por salir en la tele. Hashtag, el chisme se cuenta solo. En el campo dicen, los gallos pican, no maman, dice él, señores. Pero ya vemos que lo de, ya, pero ya vemos que, que lo de este no es picar, señoras y señores. Lo escribió así mismo Gary Rodríguez, se va a ver de su cuenta, de Instagram. Y la gente le ha caído arriba, de puerco para arriba también, aunque hay gente también que, pues, le gusta este tipo de morbosidad. Y, pues, aplauden que Gary Rodríguez haga este tipo de comentarios, este tipo de cosas. Pero, esta saga continúa, Corillo. Esta saga continúa. En el próximo, en el próximo podcast que hagamos nosotros aquí, vamos a buscar qué va a ser el gallo de producer hoy. Y vamos a hablar y vamos a reaccionar a todo lo que está ocurriendo en torno a la vida de estos dos seres humanos. Porque a nosotros nos entretiene también vacilarnos esto, tú sabes. Nos vacilamos esto y lo pasamos chévere también, que es parte del problema de Puerto Rico. No tanto de Puerto Rico, pero es parte del problema que pueda tener yo para poder seguir hablando de esto. Nada, no sé lo que dije. Usted se suscribe, denle like al contenido, porque estoy igual de incoherente que el gallo de producer y Gary Rodríguez con esta tira, eres estúpida, señoras y señores. Pero nada, nos la disfrutamos un montón. Corillo, suscríbase, denle like al contenido, pásenla brutal, pásenla de show, y nosotros nos volveremos a ver en un siguiente video, o en un siguiente episodio. Cheguiamo.